Mañana ya 21, estaríamos llegando ya para renovación del VEGUP, solamente de nivel primario y secundario. Para marzo, los que vienen ya del VEGUP para nivel terciario. Eso sí, se arrancaría mañana. Traer lo que tenía el año pasado nuevamente el VEGUP, munido de la fotocopia de documento y la constancia de inscripción. Eso vamos a necesitar. Así que, bueno, va a estar abierto y está a cargo en este asunto la señorita Flavia Rolando. Los horarios tienen que ser a partir de las 8 y media hasta las 12 y media estamos atendiendo. Esa es lo que es atención al público. Tenemos la semana que viene y la otra, para poder ir viendo y de todo modo chequear la información y poder enviar eso a la oficina de Balut, digamos, de la provincia. Y otra actividad que tenemos ahora es, bueno, estamos llamando con urgente a los jóvenes de 18 a 24 años. Estamos lanzando la capacitación de TOL, que es el taller de orientación laboral para aquellos chicos que se encuentren beneficiados con el Progresar o, bien, si no tiene, va directamente para pueblos originarios. También está para las personas que son mayores de 24 años, pero tiene que estar beneficiada con asignación universal por hijo o un alimentario. Esa sería la población más o menos beneficiaria de esta orientación. Y por hacer el curso, porque tiene carácter de presencialidad, por hacer esta capacitación va a recibir una ayuda económica de 22 mil pesos mensual en tres meses consecutivos. También se va a hacer otros talleres, que tiene que ver en estos talleres de manualidad y papel de reciclado, que está a cargo del tallerita Marcelo Cuellar. Esto va a estar únicamente, va a ser desarrollado los días sábados, puede ser a la mañana o a la tarde, dependiendo de la posibilidad que tenga, en cuanto al horario, la persona que se inscriba. Pero esto ya no cuenta, no es por parte de la unidad de empleo, sino es totalmente privada, digamos, porque se va a cobrar una inscripción de mil pesos y una cuota de tres mil. Y la duración de este curso, que va a ser todo reciclado, va a tener una adoración de un mes y medio. Por otro lado, tenemos talleres también que tienen que ver con el tema de la diversidad y violencia digital. Esto que está de moda, especialmente para los jóvenes y no jóvenes también, ¿no? Que esto de responder o escribir grosería por los medios digitales puede significar violencia de género. En este caso también estamos apuntando a ello, lo que es la masculinidad también. Y estaría a cargo del Consejo Provincial de la Mujer y Género. Bien, en cuanto a la inscripción, se va a recepcionar acá en la unidad de empleo, en el horario de ocho y media, doce y media. Estos cursos y talleres que acabo de nombrarlos, se van a recepcionar toda la información acá al que venga y pregunte. Y nosotros vamos a estar obviamente atentos a sus inquietudes.